A quien agradecemos su atención y tiempo de poder venir a este evento, les cuido que le den un fuerte aplauso, por favor. A Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por favor, otro aplauso. A la licenciada Ana Ortiz Monasterio Rivero, coordinadora de asesores del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, en la representación de la titular, la licenciada Marcela Eterno Arambruna. Por favor, el aplauso, a Paola Estifani, la Madrid, encargada del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano Procine. Y por supuesto, a Francesca Gargallo, activista y académica feminista que ha acompañado tantos procesos y hoy le agradecemos su atención a este festival. Muchas gracias. Y, cómo no, agradecer a mi colaboradora, Victoria Cabrera, coordinadora general de MiGénero, que acompaña en este presidio, en este diálogo. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. MiGénero, Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, anuncia su Tour 2018, que tendrá lugar del 2 de agosto al 13 de septiembre, en cinco estados de la República Mexicana. A saber, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Veracruz y Guerrero. Este año contamos con 579 películas de casi 70 países y casi 70 países respondieron en nuestra convocatoria, de las cuales se seleccionaron 98 títulos, representando a 31 países con 62 directoras y codirectoras y 53 directores participantes. Se seleccionaron 58 largometrajes y 40 cortometrajes, de los cuales 67 son documentales, 27 ficción y una película post-porno. Además, tenemos 12 filmes como parte de una retrospectiva y un ciclo, por lo que en total tenemos 110 películas en selección oficial o en toda la película de esta constelación. 30 de ellas son óperas primas y 47 son premieres en México. En este Tour tendremos 410 proyecciones, de las cuales 163 serán en la Ciudad de México. Para nuestra función inaugural, tenemos contemplado el día 2 de agosto, aquí en las instalaciones de Cineteca Nacional, e inauguraremos con la película Silvana, realizada en el 2017 por Mika Gustafsson, Olivia Kasterling y Cristina Siovaneris. Esta película es gracias al apoyo de la Embajada de Suecia y es una función premier en México y el film ganó el Gulbash Award a Mejor Película Documental en este año. La cinta relata la trayectoria del artista de hip-hop feminista sueca Silvana Imán en su ascenso en la industria musical, así como en su relación con la artista sueca Beatriz Elí. Cabe mencionar que Silvana Imán fue artista invitada en el MIG Género Tour 2016, en donde impartió el workshop en el Centro Cultural de España, FEMSES, Alzar la Voz, Jornadas de Hip-Hop y Género en compañía de Beatriz Elí. Y bueno, la selección de esta última edición permite un panorama de los intereses y producciones que se realizan en torno a los estudios de género, feminismo y derechos humanos, tanto a nivel local como internacional, y la hemos agrupado en 12 categorías que ya conocen, año con año repetimos esta curaduría, la cual la integran secciones como movilidad humana en migración, derechos sexuales y reproductivos, ecofeminismos, sectarismos y relaciones intergeneracionales, queer en castellano, queer en inglés y posporno, minoridades en foco, infancias y derechos humanos. Y bueno, voy a ir nombrando un poco los highlights de las películas que vamos teniendo en cada una de las secciones. En la sección de residencia tenemos películas como Lejos del sentido, dirigida por Olivia Luengas, o Las tres magalis de Fredrik Julien. En disonancias tenemos esta película con la que inauguramos, Silvana, sueca. También nos acompaña el documental Rita, de Arturo Díaz Santana, o Quirkor, un documental alemán que ganó como mejor documental en el Festival del Rio de Janeiro en el 2017. En la sección de derechos sexuales y reproductivos tenemos películas como Before I Need You, de Susana Limoba, Hausman, I Love Me Now, de Tomer Heiman, de Israel, entre Los Hombres de Bien, de Cayo Cavicini, o Te Quiero a Alejandra, de Minerva Rivera. En Curie y Posporno tenemos My Wonderful West Berlin, documental alemán dirigido por Hocken Hick y nominado al TDA Award del Mejor Documental en el 2017 en Berlín. Miss Rosenwood, un documental sobre la autonombrada terrorista transgénero en la escena del performance hardcore de Nueva York, dirigido por Held Jensen, o Fock the Mall, dirigido por María Beatty, donde se explora la deconstrucción íntima de las sexualidades. En Minervidades en Foco tenemos 12 trabajos, entre ellos Los Adioses, dirigida por Natalia Greenstein, No Viajar Escondida, película argentina dirigida por Pablo Hernán Surbizarreta. En la categoría Versus Mía nos acompañan ocho títulos, entre ellos No se Mata la Verdad, de Coista Greco, Juan Castro y Témuris Greco, un documental del cual vamos a tener una gala acá en Cineteca Nacional. El documental de Donna Haraway, Storytelling for Ethics Survival. El documental Dolores, del director estadounidense Peter Brack, donde se documenta la vida del activista Dolores Huerta. En Cuerpo Atlético, una de mis secciones favoritas, nos acompañan títulos como Ayer Fui Maravilla, de Gabriel Marinho. El documental español, Desde que Bailas, dirigido por Beatriz Osorno. En Movilidad Humana y Migración, tenemos una película imperdible para mí, llamada Jimmy, de Jesper Ganslans. En Infancias y Derechos Humanos, y ya con esto cierro, tenemos 15 títulos. Cuenta con 4 largometrajes y 11 cortos, que incluye una sección especial de 4 portometrajes para menores de 4 a 8 años. Esto es nuevo e inédito en mi género. Nos ha costado mucho trabajo meter la niñez, o sea, no pensar la niñez ya de adultos, sino películas dirigidas a infantis, a niñas que están en la escuela. Y por primera vez tenemos una programación que amerita mucho la pena. Entonces, para quien quiera también ir con sus críos, adelante. Y bueno, tenemos un documental en esta sección, llamada Mamá Coronel, dirigido por Guilodo Humadi, de República Democrática del Congo, la cual es una estremecedora película sobre la guerra, en donde la coronel, heroín, mamá, munyole, dirige una unidad especial de policía delicada a combatir la violencia contra las mujeres y los niños. En Encierros y Reclusión, nos acompañan seis, tenemos seis trabajos, Pan y Mujeres, Drogas y Katmandú, dirigido por Raúl Gallego, o Rómulo, de los directores Leandro Dios y Gastón Volpi, o Locura al aire, que hace su premier en México y es dirigida por Alicia Cano y Leticia Cuba. Es maravilloso documental también este sobre el encierro y la locura. En Etarismo y Relaciones Intergeneracionales, nos acompañan películas como Heredera del Viento, dirigida por Gloria Carrión Fonseca, y en Ecofeminismos, que consta de cuatro documentales y un cortometraje, tenemos la película Trabajo, dirigido por Sam Griffith, o Ingrid, de la directora Morrisa Maltz. Y bueno, esos son los highlights, sin embargo, como escucharon al principio, tenemos siete o diez películas, entonces hay tela para... ¡Gracias!